¿Qué es un encuentro histórico entre el Parlamento del Reino de Marruecos y una alianza que es un mecanismo de integración entre Chile, Perú, México y Colombia? Es un mecanismo de integración no solamente económico, sino cultural, geográfico, político y de cooperación. Y Marruecos, el Reino de Marruecos fue el primer país africano que se integró a la Alianza del Pacífico como país observador. De tal manera que hoy tenemos la hospitalidad de la Cámara del Reino de Marruecos como país amigo, pero también como país observador. Segundo, es un encuentro muy importante porque Marruecos, en el norte de África, es un socio privilegiado del hemisferio americano. Es un socio estratégico. Es un socio que le va a permitir a la octava economía del mundo, que es la Alianza del Pacífico, tener oportunidades no solamente de ingresar comercialmente con bienes y servicios a Marruecos, sino al resto del continente africano. Entre otros, a Nigeria, a Sudáfrica y al resto de países que pudieran tener encuentro comercial con nuestros países. Son expresiones que se adelantarán y se han dado. Hay países integrantes, hay país asociado y hay país observador. Nosotros consideramos que el paso siguiente sea que el Reino de Marruecos, además de ser un país observador, pudiera ser un país asociado. Ese es el propósito, seguramente, que acompaña binacionalmente nuestras naciones con el Reino de Marruecos. Bueno, lo primero que debo de manifestar es que aquí representamos el poder legislativo, que es muy independiente del poder ejecutivo y del poder judicial. Pero ese poder legislativo es representativo, representa al pueblo de cada nación. En el caso de Colombia, yo he sido amigo de esa representación por 10 años, de manera consecutiva, visitando el Reino de Marruecos y teniendo un trabajo de cercanía, no solamente hoy, sino con su historia. Y es que la historia de Marruecos es sinónimo de autonomía de territorio de Sahara Marroquí. Hoy debemos recordar la presencia en la antigüedad que llegaron los fenicios, hombres llamados del mar o venidos del mar, acompañados del territorio de lo que es hoy Siria, de lo que es hoy Israel, de lo que hoy es Líbano, de lo que fue la península arábica en el norte de África. Y ahí están las raíces. Y en esas raíces, con el devenir de los tiempos establecidos acá en este territorio, pues reconocemos esa presencia. Y debemos recordar el exilio de Mohamed V, en un comienzo por conflictos históricos de territorialidad, de autonomía, de soberanía, pero también su retorno tres años después para luchar por esa autonomía de territorio. El rey Hassan II, que establece la gran marcha en 1975, que parte de Tanjord, en la Plaza Abril, hasta llegar a Loiú. Más de 350 mil marroquíes que fueron de manera voluntaria y sin armas en la reivindicación del territorio. Esos hechos históricos nos permiten hoy acompañar al rey Mohamed VI, que precisamente con el pueblo de Marruecos reclaman la autonomía territorial del Sahara marroquí. Hechos históricos, pero también me debo remontar a que en el año de 1956, el Sistema de Naciones Unidas reconoce el reino de Marruecos y autonomía de territorio. A pesar de que haya un conflicto, Naciones Unidas emana resolución. Nosotros hacemos parte del Sistema de Naciones Unidas, y al ser parte del Sistema de Naciones Unidas reconocemos en Marruecos, en su Reino Unido, la misión diplomática en Colombia. Y como tal, respetamos las resoluciones que se emanen en el Sistema de Naciones Unidas que vienen acompañando el conflicto. Pero también aclaro que Colombia, como parlamento, 64 senadores han firmado una declaratoria de acompañamiento, de respeto a autonomía. Pero también a la resolución pacífica de cualquier conflicto que se viene dando en territorio. Bueno, lo primero que debo decir es que las relaciones bilaterales entre Colombia y Marruecos superan los 30 años, ya casi 33 años de una muy buena relación, de una relación bilateral estable, seria, amiga, a tal punto de que Colombia puede venir a Marruecos, colombianos, y no requieren visa. Y marroquíes pueden ir a Colombia y no requieren visa. Esa estabilidad hay que conservarla. La manifestación del gobierno, del Ejecutivo, frente a cualquier otro reconocimiento, pues es una decisión manifestada desde el Ejecutivo, pero que el Congreso, que ratifica o no ratifica posturas internacionales, hoy en su gran mayoría, 64, le ha pedido al presidente Petro tener la prudencia necesaria, nosotros respetar cualquier situación que se presente en cualquier nación, y, por supuesto, respetar la tradición de lo que han sido las relaciones de Colombia con el mundo, en este caso con el Reino Unido. Y hemos solicitado también una reunión con el Canciller Leiva, para nosotros, como legislativo, tocar el tema con el Ejecutivo, Cancillería y Presidencia, para solicitar prudencia, mucha prudencia en no ir a lastimar las relaciones entre Colombia y el Reino de Marruecos. Muchísimas gracias. Con mucho gusto.